Y en otro asunto divulgan las imágenes del tiroteo policial donde balearon a Isaías Cervantes, un joven con dificultades de audición y autismo. Las autoridades revelaron este video de las cámaras corporales de sus agentes y ahí vemos al joven sentado tranquilamente en el sofá de casa. La policía respondió a la llamada de un familiar que estaba pidiendo que lo llevaran al hospital porque sufría una crisis psiquiátrica y estaba empujando incluso a sus parientes. Ese joven se resistió a la detención y entonces en el forcejeo le dispararon en el torso. Hace cuestión de pocos días Jorge Miramontes habló con la hermana de la víctima mientras estaban celebrando el veredicto del caso de Floyd. Ese policía que disparó a mi hermano pague por lo que hizo porque no se merece esto. No es justo que se metan con la gente deshabilitada y en vez de ayudarnos los deshabiliten más. La familia de Isaías dijo que el video prueba lo que ellos siempre han mantenido, que él estaba tranquilo y que no trató de agarrar la pistola como alegaron los agentes para justificar ese disparo. Este fue el 31 de marzo e Isaías aún está hospitalizado y podría quedar paralizado de por vida. Es un caso del que seguiremos pendientes aquí en Alrojo Viva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.